La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias. ¡Gracias! Y si no hay un buen camino, si no hay un buen camino, si no hay un buen camino, si no hay un buen camino. Entonces, en la parte de la parte de la parte de nosotros, nos hemos dicho que no hay un buen camino. Gracias. 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 Entonces lo decimos en la vida, el tiempo donde nos interesa, como nuestra esencia, y que nos interesa, que estamos viviendo porque es algo que punto-tендente en la vida. Para tener problemas, porque no es realmente ayer. Ese que no tienen que contar con la vida y los problemas que nos ayudan en la vida, nos ayudan en la vida, porque nosotros tenemos una pareja en la anga de los problemas. Hay personas que nos ayudan, cuando nos ayudan en la vida, nos ayudan en la vida. la vida, alos de tal vez más grande y la vida. Pero si hay personas que están en la vida, es el máximo de problemas que están en la vida. En la línea de los discursofantes, y los otros los que nos ayudan a la vida. Los que nos ayudan los que nos ayudan a la situación. En la noche, 11 de julio, Los que nos ayudan a todos los que nos ayudan a la vida. Gracias. Cuando nos ayudamos, nos ayudamos a la gente. Nosotros nos ayudamos a la gente. Hasta que cuando nos ayudamos a la problema, cuando nos ayudamos a la gente, pero cuando nos ayudamos a la gente, yo soy un problema, yo soy un problema. Sabi nga namin, medyo tawag na tayo sa kampong, sabihin na, yung magta-santay na muna buhay, naka-santay na ako, nung naginagawa natin, nagbabiyahe tayo, nalain tayo, nalain tayo sa kampong, na bago tayo sa inubahan, manging tayo ng awas sa Panginoon, mukhang tayo sa akin atungta, ligtas tayo ng Panginoon, ato sa mga pagodera ng mga kalalaki, mga kalalaki na hindi na marunta, kasi hindi na rupa sa talaga, o patagang-tata ng talaga, pilihin natin, sasabihin natin, na mga kalalaki na mga kalalaki, eh, naman natin na rin. Hindi ko sinasabihin kung kaya ko, pero, pinititit ko rin na, na gawin ko sa patat na, pinahilangan rin, trust of the Lord, or trust of the Lord, or trust of the Lord, makiwala tayo, pag hindi natin, yung total nito, yung pinigay sa kanya, yung pagpitiwalaan natin, eh, yun nga, kung natin kira-tata ng kaunti, yung kaunti natin, yun nga, yung pagiging kapagalangan sa puso natin, kaya, tiwala tayo sa mga naman, kita naman sa, Philippians, Philippians, sa mga naman sa, ite ajene, anekatite, yung ga ati, yung, ite ajene, Everything we do, sami mo ni, sami litiam, yung ga ati, amatite, Gracias. Sabi po po ito, Tayo, Ako, gandaan na ako, Gandaan na ako. Kaya sa parang dito, Ang pinagtanungin niya, Mahal na pinagtanungin niya, Na nakaanin mo natin, Umarok. Ano atin nakaanin mo natin, Ito kami atingkoso, Talagang, Pinagtanungin niya, Parang dito, Nung siya keselunan niya, Sa parang dito, Talagang, Talagang, Si Brate Munez, Tu ikasang pas kaya radio, Kaya, Pastapta, Pagkulayang niya, Ngomong, Ngomong, Tama nge-nge, Sinasabitan niya pasangokan, Na nge-nge-nge Sa parang dito, Hindi ko medyo, Saga na-saga na kami, Pagkulayang niya, Pagkulayang niya, Pagkulayang niya, Pagkulayang niya, Ngomong, 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 Kapagyan na ang gagaw, Ngomong, Ngomong, Ngomong Ito, Mayroon, Pero no hay problema. Cuando nos llaman, nos llaman. Cuando nos llaman, nos llaman. La verdad es que todo es lo que es. todos los que nos ayudan, están las que nos ayudan a la vida. Ustedes saben que alabamos que con los demás que no se puede decir que se puede decir que no se puede decir pero en la vida es un hecho porque en la vida Gracias por ver el video. la obra de los que faltan a la de la iglesia para la iglesia de Cristo, la realidad del norte de la iglesia para la iglesia de los que hay de ellos y las personas en todas las Hola Díson de ciencias de la iglesia y la pastor y la mamá que viene aquí. Entonces, vamos a seguir adelante. Lo que nos dice que la pastor, la mamá que nos dice que la gente sobre la salud de la pobreza o la pastor y la gente de la pastor pero hoy hay un paso y el pastor No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.